Los 3 mejores casinos en Houston, Texas, Estados Unidos Houston, Texas es una ciudad conocida por su diversidad cultural, su vibrante vida nocturna y sus muchas opciones de entretenimiento Aunque la legislación del estado de Texas limita significativamente el juego, prohibiendo los casinos tradicionales Hay varias alternativas cerca de la ciudad que ofrecen una experiencia de juego emocionante Si quieres saber cuáles son, acompáñame en este recorrido porque te contaré cuáles son los 3 mejores casinos en Houston Número 1, Delta Dunks Racetrack Casino y Hotel Este casino está ubicado en Vinton, Louisiana, a aproximadamente 2 horas en coche de Houston Este complejo conviene un casino con hipódromo, ofreciendo una experiencia de juego diversa y emocionante Delta Dunks cuenta con más de 1.600 máquinas tragamonedas que van desde las clásicas hasta las más modernas Aunque no ofrece juegos de mesa tradicionales, sus máquinas electrónicas de mesa proporcionan una experiencia similar El hotel del complejo ofrece habitaciones cómodas y bien equipadas, proporcionando una estancia agradable para los visitantes Las habitaciones están diseñadas para ofrecer el máximo confort con servicios modernos y vistas al hipódromo Además del juego y las carreras de caballos, Delta Dunks organiza regularmente eventos de entretenimiento en vivo Como conciertos y espectáculos de comedia Número 2, Golden Nugget Lake Shells Golden Nugget Lake Shells, ubicado en Lake Shells, Louisiana, a unas 2 horas y media en coche de Houston Es un lujoso casino resort que ofrece una amplia gama de actividades de juego y entretenimiento Golden Nugget Lake Shells cuenta con más de 1.600 máquinas tragamonedas y 79 juegos de mesa Incluyendo Black Jacks, Ruleta, Baccarat y Craps También tiene una sala de póker de última generación y un sportbook moderno Golden Nugget Lake Shells alberga varios restaurantes de alta calidad Incluyendo Big y Anthony y Steakhouse, Landry's Safe Hubs y el Grotto Italian Restaurant Los visitantes pueden disfrutar de una variedad de cocina de todo el mundo El resort cuenta con múltiples lugares de entretenimiento en vivo, incluyendo un teatro y varios bares y lunch Número 3, Cushata Casino Resort Cushata Casino Resort ubicada en Kinder Louisiana a unas 3 horas en coche de Houston Es el casino resort más grande de Louisiana y ofrece una experiencia de juego y entretenimiento de primer nivel Cushata Casino Resort cuenta con más de 2.800 máquinas tragamonedas y 70 juegos de mesa Incluyendo Black Jacks, Ruleta, Baccarat y Craps Su resort ofrece varias opciones de alojamiento incluyendo el Cushata Grand Hotel y el Seven Class Hotel Y cabañas en el Red Shots RB Park Cushata alberga varios restaurantes y bares que ofrece una variedad de opciones gastronómicas para todos los gustos Entre los más destacados están Big Sky State House, Goomber House, Sport Bar y el Seven Clan Buffet Por si fuera poco también ofrece un spa y centro de bienestar para que tu experiencia de confort y diversión y placer sea completa Como pueden ver las restricciones de juego en Houston no impiden que puedas disfrutar de unos días de diversión en esta ciudad o sus alrededores Y así llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para así seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión